Música ¡Ja! Bienvenidos a la cripta Mami tu cosita, ah, ah, mami tu cosita Ay, mami tu cosita, ah, ah, mami tu cosita Ay, mami tu cosita, ah, ah, mami tu cosita Ay, mami tu cosita, ah, ah, ah Mueve para aquí, muave para allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!